www.cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdc que quede claro que el jefe de centro va a cambiar la camisa para que haya igualidad y no haya problemas la vamos a cambiar te agradezco te agradezco porque estamos claros perdonen ustedes han cambiado a todas sus mesas a ponerle la camisa y el acaba de decir ahorita que van a revertir lo que hicieron porque era incorrecto se va a poner la camisa blanca ahora si usted está cambiando la instrucción para que se le dé vuelta quiero saber quien le da la instrucción el problema es que dicen allí ellos son del PSD no son del FMLN y usted me reclama a mí y le están haciendo proselitismo a su candidato entonces usted le está dando instrucciones a él de qué hacer y él acaba de decir que se va a poner la blanda yo creo que dejemos que el jefe de centro tome sus decisiones porque como jefe de centro se merece el respeto primero dicen que yo le he dicho y no le he dicho él que acaba de decir que usted le tiene que dar permiso y no me venga a decir que los bilantos no son de la J.R. hay que sacarlos de inmediato yo no le voy a decir que no es lo que no es no hay que sacarlos de inmediato y la camisa en la cara y esa gente es parte de su aparato y no hemos dicho nada por eso pues labramos no, no habíamos nada por eso porque a todos le has puesto la camisa de la J.R. yo no se le he puesto y a quien le da proselitismo pero ellos tienen palición ¿y a quien le están dando proselitismo? con gente del consejo ¿a quien le están dando proselitismo? están dando proselitismo ustedes también están dando proselitismo es de prensa por alcalde ¿me hace el favor? sí, 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 sí me permite, voy a hablar con ella final por favor señores ¿señores? ¿señores?